En donde? El huevo El huevo La llave Con globo, verdad? Si con globo aqui nuestra receta nos dice que hasta iniciar a batir cuando inicie el hervor pero bueno, hay que tratar de hacerlo antes porque despues si esto tambien tiene un poquito de grasa tarda lo subimos y lo prendemos a toda velocidad pero no tiene nada, le vamos a vaciar las yemas y el huevo vaciamos yema y huevo acuerdense que eran tres piezas y tres piezas porque va a triple y a una velocidad mas ajá como es muy poquito por eso tarda tambien de levantar aqui todo es importante la estriba tambien si tiene poca flama va a tardar un montón en que gana así con integrado para esto para esto necesito una flama muy fuerte la verdad es que hay veces que como se llama? que tardan y llegan a los 5 metros y por eso que ya le he tomado que estais montando que estais montando que estais montando a esto no le voy a mover hasta que empiece el vino y si yo le muevo voy a hacer que la azúcar se pegue y le digo se va evaporar toda el agua la azúcar se va a pegar y se va a empezar a quemar y se empieza a quemar ya así al no sirio agua y azúcar siempre teniendo cuidado que la azúcar no pegue en la choriza mas menos menos cuando tuve este coludo hay uno que viene que camisa mucho y esta igual que no se vea la quemar que se va a tomar un termómetro esta es una una no ese no ese no cuando no tengo el termómetro me dejo de quitar en la boluca cuando tiene agua la boluca se suelta muy persistente cuando no tengo el termómetro Cuando la burbuja ya tarda en explotar, que se hace y tarda en reventar, es cuando ya no tiene nada de agua, ya se coloca la mesa. Tenemos que esperar a que termine de alimentar la potencia, que está sin alimentar la normalidad. Ahorita lo vamos a ver con eternamente, lo vamos a ver físicamente. ¿Y el termón es para el chocolate no sirve como si llega aquí o no? Si llega a los 5, si tiene capacidad de llevar a 50 grados, si sirve, si no, no. Hay unos que nada más llegan a 80 grados, pero el chocolate no más llegan a 90, entonces no sirve. ¿No se puede ver las claras, las yemas y el huevo? Fíjense cómo debe de pelar, debe de estar bien montado o no? Como ya está? ¿No se puede ver la pinta? 9 grados, ¡es más olores! ¿Y el huevo? 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 Gracias. Ahí estamos en 95. Acuérdense, 110, 112. Ahí es donde yo empiezo a verlo por la burbuja. La burbuja aquí todavía se revienta muy rápido. Tiene todavía agua. Ya llegando a los 100 grados ya se empieza a evaporar casi en su totalidad el agua. En el momento que vean que yo apago esto me dan permiso, si no las voy a quemar para vaciar esto ahí. Vamos en 104. ¿Se van viendo el termómetro? Vayan viendo la burbuja como se va haciendo más espesa. Siempre, siempre va a ser mejor tener el termómetro a la mano o en casa porque es más exacto que estarlo como que midiendo así. Hay unos chefs que se mojan la mano y lo meten así y sacan, pero sí es medio riesgoso de que se vayan a estar quemando. Vamos en 106 de termómetro. Pero si se dan cuenta la flama, o sea, influye mucho. Para hacer la pata bomba o la pasta bomba, influye mucho la flama. En el de la estufa sí cuesta mucho, mucho trabajo que llegue. La flama es más baja. Si se dan cuenta de la burbuja, ya como ya cambió. Ya le tarda, ya tarda un poquito más en reventar. Pueden prender la batidora ahora sí a toda la velocidad. Pueden prender la batidora ahora sí a toda la velocidad. Pueden prender la batidora ahora sí a toda la velocidad. Si se dan cuenta de la tarjeta, ya dentro de la tarjeta, ya tengáis un poco más vacío y los más a otro.